El poema se acabó Ya quiere regresar el tiempo que pasó Para poder me necesito En la pasión en la nieve Ya no fue de dejar las cosas igual Porque en el mar no vio No fue de dejar las cosas igual Ya no se acabó Ya no se acabó Ya no me ha perdido 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 En el amor, en el corazón Y en el amor, en el corazón Ando en el amor En el amor, en el amor La luz ha llegado, el poema de mi beso Su hermana fría, mientras llora su dolor Y solo quiere regresar, tiempo que pasó La luz ha llegado, la luz ha llegado, la luz ha llegado La luz ha llegado, la luz ha llegado, la luz ha llegado La luz ha llegado, la luz ha llegado, la luz ha llegado La luz ha llegado, la luz ha llegado, la luz ha llegado La luz ha llegado, la luz ha llegado